A ver, vamos a hacer el sorteo para la segunda ronda de sprint, ¿está bien? No tengo los temas acá porque como por verdad que no hay nada que vamos a hacer Primera half Calden X1 Yo fui el chate El sprint de saúl My Dream Cacata Faster Z Relays in Motion Fine Innovation de 6xHard ¿Qué le sacó el señor? Un 3x4 Uprock ¿Qué? ¿Qué tema? Y aquí va a la Escoba Aquí va a sacar el... Salen todos por el oro ¿Qué tanta legalidad tiene para vos? La saca aquí dentro de la legalidad Zocata La concha era el oro ¿Se ve? Sí